¡Hola niños! ¡Vamos juntos a dibujar una nube! ¡Una línea por aquí! ¡Vas muy bien! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Una línea por aquí! ¡Hola amigos! ¡Los invito a aprender y a seguir mis aventuras en mi canal de YouTube! ¡Arroba Nacho Aprende Oficial! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Vas muy bien! ¡Sigue mis aventuras en Instagram y TikTok! ¡Arroba Nacho Aprende Oficial! ¡Hey! ¡La N con la A! ¡Na! ¡La Che con la O! ¡Cho! ¡Qué dice! ¡Nacho! ¡Nacho! Así aprendió papá como aprendió mamá Con vocales y letras Nacho te va a enseñar Un mundo por descubrir y quiero aprender jugando contigo ¡Nacho! ¡Nacho! Quiero aprender contigo ¡Nacho! ¡Nacho! Porque eres divertido ¡Nacho! ¡Nacho! Mi compañero para estudiar ¿Quieres que tus hijos aprendan a leer de forma práctica y divertida? ¡Bienvenido a Nacho Aprende! El curso de lectoescritura que tus niños necesitan Con dinámicas y estimulantes clases grabadas Tus hijos aprenderán a asociar gráfica y fonéticamente vocales y consonantes Lectura, completación e identificación de palabras y frases Son algunas de las actividades que encontrarán en nuestro curso Además de descubrir nuevos mundos ¡Y divertirse mientras aprende! Nacho Aprende incluye material descargable Donde los niños podrán colorear y escribir lo aprendido Permítales educarse con nuestra metodología Que cuenta con más de 65 años de experiencia en toda América Latina Nacho Aprende El mejor espacio digital para educar a tus hijos